Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos... Leyenda... Zeta. Eh... Creo que sí. El día de hoy traemos a Mons. Así es, tenemos Summons. Franky, va a ser un Summon del Android 13. A ver qué tal te va. A ver qué tal te va. Yo ahora sí no voy a saber qué te sale. Entonces, pues, a ver qué pasa. Ahí te voy contando, tú tranquilo, no pasa nada. Pero lo importante... Solamente voy a hacer un Summon porque, muchachos, estamos ahorrando para el aniversario que ya esperemos podamos estar juntos en este momento. Y también lo que nos pidieron, igual, y aplicamos un... Un en vivo. No sé si es un en vivo. Igual Instagram, YouTube, no sabemos todavía. TikTok, maybe. No sé. Puede ser. Pero pues a ver, Frankie. Ilústranos. Vamos a ver qué pasa. Y empezamos aquí. Y Summon dice aquí. Vamos a ver qué sale. Viene Goku con... Whis. Y Chao Zigoten. Ok. Ay, pero vienen doraditos. Nice. A huevo. O sea, fusionan directo. A huevo. Ay, me encanta que suene las dos de Vegeta. A ver. Vamos a ver. Ah, Summon. Oh, Vegito Blue. No, es cierto. A ver. Ay, a ver, a ver qué sale, a ver qué sale. Una Milk. Eh... Un Maestro Shen. Ok. O sea, Kuro. Mail. Ok. Giz. Vegeta GT. Bótamo. Ah, Dios mío. Uf. Ay, el Android 17. No. ¿Cuál Android 17? El físico. El feature. ¿Está featured? Sí, güey. Wow. Ay, es que lo tengo creo que ya con dos caminos abiertos. Puta madre. A ver. Es que ahora sí que no me fijé en lo de... Ah, ya. Pues no está tan peor, eh. O sea, es buena unidad. Otro Android 17 de agilidad. Eso es R. Ah, ah, ah. Eh, eh. Pudo haber salido mejor. Yo pudo haber salido uno de los que no tenía. Hubiera estado muy bien, pero bueno. Así es. Pues fueron los Android 17. El físico y el agility. Así es. Y ya. Fin del estadio. Bueno. Pues ni modo, Franco. Ahora sí que así pasa. Ahorita, en el siguiente video que haré, en la siguiente semana, ya verás lo que me sale. Spoiler. ¡Oh, Dios mío! Spoiler alert. Spoiler. Pero bueno, muchachos. Pues, esto fue todo. Esto fue todo por esta ocasión. Este fue este Saman. No fue mal, pero me pudo haber ido mucho mejor. Estuvo padre ver las retitas en dorado, eso sí. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Así es, síganos en las redes sociales muertas y pues síganos ganeando, muchachos. Y como siempre, ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.